¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar el último regalo de los 14 días que viene justamente mañana y también os voy a enseñar cuál es el desafío que nos van a poner mañana para conseguir este último regalo. Pero antes de nada quiero deciros que estoy sorteando mil pavos gratis en Fortnite. Para participar en el sorteo tenéis que suscribiros a mi canal activando la campanita de notificaciones, dejar un like en este vídeo y poner un comentario. Como digo, una de todas las personas que deje un like en este vídeo y se suscriba a mi canal activando la campanita de notificaciones se llevará estos mil pavos gratis en Fortnite. Estoy el ganador cada semana en un vídeo, así que activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de estos. Ahora sí que sí, dicho esto, vamos con la última recompensa que viene justamente mañana y también os voy a decir cuál es el desafío filtrado para poder completar, como digo, este desafío y conseguir la última recompensa. Como estáis viendo por pantalla chicos, la última recompensa es un Aladelta, ¿vale? Que es un Aladelta que está bastante guapo, sinceramente, con el diseño de disco. Justamente hoy cuando estoy viendo el vídeo nos han metido la segunda o la penúltima recompensa que sería básicamente el camuflaje de disco, el cual está bastante guapo. Y decirlo chicos, de que mucha gente está diciendo y bastantes páginas están subiendo filtraciones o supuestas filtraciones, por así decirlo, de que no es la última recompensa este Aladelta, sino que hay una más y está oculta. Y posiblemente nos la den al iniciar sesión en Fortnite, justamente un día después de que terminen los 14 días de Fortnite. Como digo, esto no es oficial, pero puede ocurrir ya que hay bastantes cosas filtradas, las cuales pues no están en la tienda y podrían salir totalmente gratis con los 14 días o incluso, como digo, después de que acaben estos 14 días y recojamos la recompensa de este Aladelta que habéis visto por pantalla. Y ahora vamos con el desafío filtrado para que chicos, os lo voy a decir básicamente, para que mañana no tengáis que buscar ningún vídeo ni nada, básicamente os lo digo aquí. Y ya en cuanto salgan los desafíos, pues os metéis en partida y completáis este desafío para conseguir el Aladelta gratis. Básicamente el desafío filtrado es registrar cofres en ubicaciones con nombre, es decir, registrar cofres en Parque Placentero, en Pisos Picados, en lo que sea, en cualquier sitio que tenga nombre. Básicamente abrís cofres ahí, creo que son un total de 7 si no me equivoco y ya tendréis este Aladelta gratis que es la última recompensa de los 14 días de Fortnite. Vamos a ver si dentro de dos días nos dan alguna recompensa más oculta y también, como digo, pues este sería el desafío que se ha filtrado para esta última recompensa. Poco más que decir gente, espero que os haya gustado un montón este vídeo, dejar un beso de like, suscribiros si no lo estáis, poner un comentario positivo y dicho esto gente, me despido, un saludo, adiós.